En el ejemplo práctico del día de hoy vamos a aprender cómo utilizar una biblioteca que se llama ReadTanStackTable, que es básicamente una biblioteca headless, es decir, una biblioteca que se integra de a pocos en nuestra interfaz, para que podamos ir creando funcionalidades de una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla sencilla de mil filas y ya tenemos paginación integrada, ya tenemos la forma de filtrar datos, es decir, yo puedo filtrar datos por todas las filas que he añadido, también puedo empezar a reordenar dependiendo de los datos que he insertado y todas estas funcionalidades que por lo general se harían desde cero, ya la biblioteca lo provee, entonces no necesito crearlos manualmente, solo necesito llamar las funciones que la biblioteca me provee, incluso cuando ya todo este componente esté creado, nosotros podemos reutilizarlo en otros datos, es decir, yo puedo cambiar los datos de entrada y la funcionalidad va a ser la misma. Entonces, si quieren aprender cómo integrar tablas rápidamente o cómo llamarlas desde otra parte de su aplicación, pues vamos a hacer un paso a paso de cómo se integra esta biblioteca llamada riad tan stack table. Ok, vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es crear un proyecto básico de riad utilizando bit, entonces vamos a abrir una terminal y lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el escritorio con el comando c de desktop, una vez ubicados allí vamos a crear el proyecto con el comando npm create bit, el nombre del proyecto que voy a escoger para este caso se va a llamar riad-tan stack-table-tutorial, vamos a colocarla, en este caso el framework que voy a escoger es riad obviamente y para este ejemplo simplemente voy a estar utilizando javascript, ya que typescript es todo un tema aquí con tan stack para colocar más tipos de datos, entonces vamos a empezar con algo más simple, una vez creado el proyecto lo que vamos a hacer es que vamos a entrar allí, vamos a arrastrar la carpeta dentro de nuestro editor de código, simplemente abriendo la carpeta en visual studio code y a partir de aquí vamos a limpiarlo un poco porque como ustedes sabrán cuando iniciamos un proyecto de riad pues él genera, bueno con bit genera código de ejemplo, entonces vamos a quitar todo este contenido de app jsx y simplemente vamos a crear un componente básico de app que diga simplemente un div con un texto app, en cuanto a los css vamos a quitar todo el contenido de css desde el inicio hasta el final y en index css también lo mismo, vamos a quitar todo el contenido desde el inicio hasta el final, ok ya tengo el proyecto entonces vamos a ejecutar todo esto con el comando npm rundev y con esto ya tendríamos un proyecto muy básico de riad, de hecho aquí me falta instalar las dependencias con npm install, primero con el comando npm i o npm install y listo allí se está instalando y ya el siguiente comando es ahora sí el comando npm rundev listo entonces vamos a venir en nuestra dirección que nos está dando aquí localhost 5173 y van a ver que allí tenemos en este caso un texto que dice app, ahora para este ejemplo vamos a estar creando una tabla así que por lo general una tabla está llena de múltiples filas y cada fila es un dato entonces en nuestro caso para no estar escribiendo datos de ejemplo hay una web que nos da muchos datos de ejemplo, de hecho nos puede restar mil filas o más, esta web se llama mocaro y es muy útil cuando estamos creando interfaces que están compuestas de muchos datos, por ejemplo lo que hace mocaro es que nos da aquí como unos inputs para que nosotros generemos datos de ejemplo de ids, nombres y demás y luego podemos descargarlo en múltiples formatos, por ejemplo aquí voy a estar escogiendo unos arreglos de json que va a estar conformado por un id, por un nombre, vamos a escoger también un que va a ser de tipo primer nombre luego voy a colocar una propiedad llamada last name que va a ser un last name, apellidos y me lo voy a dejar el gender lo voy a cambiar por country por ejemplo y aquí voy a colocar que quiero colocar datos de ejemplo de países buscan country aquí, da un clic y con esto va a generar datos de ejemplo de países y aquí vamos a colocarle date of birth por ejemplo fecha de nacimiento y aquí vamos a buscar el date por ejemplo y vamos a encontrar este daytime entonces con esto voy a generar múltiples datos e incluso aquí van a ver que puedo generar mil filas y bueno por defecto nos lo dan el formato csv pero también podemos escoger json y le podemos dar en generate data esto lo que va a hacer es que va a descargar un archivo json de hecho ahí está y bueno simplemente voy a abrirlo en la carpeta y ya con esto voy a arrastrar este archivo de ejemplo dentro de mi de mi proyecto lo arrastró aquí el inicio ok y con esto van a ver una enorme cantidad de datos de hecho en mi caso voy a colocarlo dentro de ser el archivo ok se llama mod data y si lo formateo si presionan f1 y escriben forma document o también hay atajos de teclado dependiendo de su lenguaje o idioma de teclado pueden formatearlo también ok entonces aquí tenemos cada uno de los datos todos pueden ver que están formados por ahí d-name last name email country y de ellos ver entonces con esto yo lo guardo para que esté formativo de esta forma y ya tenemos mil datos de ejemplo entonces con esto podemos llenar nuestra tabla listo lo siguiente que vamos a hacer entonces venir aquí en app jsx y aquí nosotros vamos a importar real table pero primero tenemos que instalarlo entonces vamos a venir y vamos a buscar riad tan stack table y vamos a llegar en la web de tan stack puntocom entonces aquí lo que van a encontrar es la documentación de tan stack table antes esta biblioteca se llamaba riad table pero fue renombrada porque ahora ya no está solamente relacionada con riad sino que puede usarse este componente en múltiples frameworks por ejemplo en riad se llama riad table en solid el framework solid se llama solid table en spell es vel table view table e incluso se puede utilizar con vanilla javascript pero bueno en este caso vamos a coger el riad table ok tan stack red table ahora para poder instalarlo baja un poco que iban a ver la pestaña instalación y aquí está el comando para instalarlo entonces copiamos esto venimos en nuestro código abrimos la terminal cancelamos aquí un segundo y damos en instalar esto lo que va a hacer es instalar la biblioteca entonces una vez ya instalado pues vamos a empezar a utilizarlo vamos a dar limpio en ronder nuevamente el proyecto y listo ya podemos importarlo entonces lo primero que vamos a hacer aquí es que para este ejemplo vamos a crear un componente prefiero crear un componente porque luego vamos a poder reutilizarlo entonces puedo crear aquí directamente la tabla o puedo venir aquí en src crear una carpeta llamada components y aquí puedo crear mi propio componente que sea por ejemplo simple table punto jx que íbamos a crear un componente básico que se llame simple table de momento y este componente vamos a importarlo en app entonces en lugar de app vamos a colocar aquí simple table y ya está entonces aquí ya lo está importando entonces yo guardo y veo en el navegador en el localhosting 51 73 pues vamos a ver que dice simple table ahora para crear una tabla ustedes saben que típicamente nosotros podemos llamar aquí un componente o mejor dicho una etiqueta table puede estar conformado por un t-head puede estar conformado por un t-body y un t-foot entonces cada uno de estos va a tener por ejemplo el t-head puede tener un tr el tr puede tener un th que diga por ejemplo id y el t-body también puede tener un tr que diga por ejemplo la primera fila que sea un td y un valor 1 y el footer también puede tener otro tr con otro th bueno en este caso también podemos colocarle un td que diga id por ejemplo si yo guardo y vengo aquí en la interfaz pues este sería una tabla por lo general para no estar creando esto manualmente porque nosotros podemos tener datos que siempre vamos a querer mostrar en tablas podemos utilizar la biblioteca de react table para que el genere dinámicamente los headings coloque dinámicamente las filas y también genere dinámicamente el foot ahora esto de aquí nos va a servir porque la biblioteca también permite reordenar permite filtrar datos permite incluso reacomodar los datos entonces todo eso lo da por defecto entonces para darles una idea primero vamos a importar arriba de todo vamos a importar la biblioteca por lo general tiene este nombre tan stack table react table y desde allí vamos a importar primero un hook que se llama use react table este hook como ustedes saben se tiene que ejecutar al inicio de la función use react table y al ejecutarlo él espera dos parámetros de hecho espera un objeto con dos propiedades la primera es son los datos que nosotros queremos mostrar en la tabla entonces los datos yo lo tengo aquí en este archivo llamado mug data por lo general estos datos ustedes los recibirían a través de la llamada de una api es decir podrían hacer una petición de obtener esta respuesta aquí yo lo tengo un archivo jason entonces vamos a importarlo aquí arriba les digo voy a importar sobre un nivel desde mug data punto jason voy a traer los datos como de él tiene una propiedad llamada data y aquí nosotros podemos pasar un arreglo o en mi caso voy a pasar la propiedad data que todo esto sería lo mismo que colocar data nada más luego tiene también otra propiedad llamada columns que también es un arreglo y es un arreglo de múltiples objetos que en donde se van a definir cuáles son los encabezados que van a ir arriba en la tabla estas columnas voy a crearlo aquí fuera voy a crear una constante llamada columns por ejemplo y este va a ser un arreglo entonces columns va a ser lo mismo que aquí el valor columns o lo que es el perdón aquí sería así o lo que es lo mismo simplemente dejarlo como columns y ya estaría leyendo este valor que lo que va en columns bueno nosotros primero tenemos que ver qué encabezados queremos por ejemplo aquí un en mug data yo tengo datos como hay de nombre las men y mel y demás quiero que cada uno de estos datos se muestren en la tabla vamos a copiar uno de estos y vamos a pegarlo por aquí arriba voy a comentarlo para guiarme rápidamente lo que vamos a hacer aquí es que por ejemplo yo quiero una columna que se llama id entonces aquí vamos a crear un objeto y el primer valor se va a llamar header este header es lo que nosotros queremos mostrar en pantalla para que él pueda mostrar qué valor es el que va dentro ese encabezado por ejemplo valor 12 y así pues tenemos que darle el nombre de lo que tiene este dato que en este caso se llama id eso se llama un accesor que el accesor que es simplemente porque la propia tabla lee los los valores de cada objeto por ejemplo yo voy a colocar un texto hay día en la tabla y el valor va a colocar lo que tenga aquí luego lo mismo para el resto de datos de hecho voy a copiarlo el siguiente sería header y el accesor que sería name luego tendría el header last name con el valor de lo que tenga aquí de las name luego el header email con el valor que tenga aquí el header country y el header de dos ver ok y cada uno de estos es el nombre que tiene la propiedad dentro del arreglo y ya estaría entonces de momento vamos a revisarlo quedaría las columnas cada uno con lo que el texto que yo quiero mostrar y el accesor aquí entonces si yo quiero ver esto pues simplemente tengo que pasarle este colón que de hecho ya lo estamos haciendo esto de aquí lo que nos va a retornar va a ser un objeto de hecho vamos a guardarlo en una constante llamada table por ejemplo y si formateo quedaría así entonces este table ya trae toda la información porque tiene tanto las columnas como los datos que voy a colocar adentro recuerden que los datos son justamente es todo este arreglo grande y las columnas son todo lo que yo quiero mostrar en la tabla parece más trabajo pero bueno en realidad esto es por algún motivo porque nos va a permitir reutilizarlo en el tg yo no tengo que crear manualmente los encabezados yo puedo quitar ese tr y decirle aquí que utilizando el table el objeto voy a estar accediendo a una función que se llama get header groups y al ejecutarlo este va a devolver un arreglo o múltiples arreglos dependiendo de cuántos encabezados yo quiera este encabezado de momento va a ser uno nada más pero voy a recorrerlos con un map y dentro voy a acceder a un header group individualmente y luego lo que voy a retornar es un tr el tr es simplemente para que yo coloque una fila dentro del tg de aquí como esto se va a recorrer vamos a colocarle un key y esto va a venir de header group punto ahí simplemente para que no nos dé problema con el key de cualquier map de riad luego lo siguiente es en los th entonces los th vienen a través de la información de header group es decir lo que estoy recorriendo a través de una propiedad llamada headers y como es un arreglo también lo recorro con map y cada elemento dentro de este header es justamente los textos es decir headers viene a ser cada uno de estos valores de aquí dentro de headers yo quiero acceder a este valor entonces vamos a acceder aquí le digo cada uno de estos va a llamar un header y adentro nosotros vamos a devolver un th por cada uno de estos th vamos a colocarle primero un key que va a venir de header punto y adentro como valor vamos a colocarle un header punto pero de hecho no solamente tenemos el dato sino que esto viene desde header punto column punto column def column definition que es un abreviado y punto header con esto recién vamos a obtener el valor de cada uno de estos textos con esto ya generaremos los encabezados de hecho si yo guardo y vengo aquí en la en la aplicación pueden ver que dice id name last name email y demás de hecho si yo vengo aquí le digo en español tiene que colocar dos días cuando creo que la fecha de nacimiento guardo inmediatamente se cambia aquí le digo apellido por ejemplo aquí le digo nombres y guardo y esto se cambia inmediatamente estos son los encabezados y con este estoy colocando el tejeto ahora lo interesante es que aquí en el tema de también puedo hacer lo mismo de hecho este te va y lo voy a dejar limpio y aquí dentro lo mismo la propiedad table ya tiene la información de los robos entonces aquí voy a decirle table voy a acceder ahora ya no a un header group sino ahora un get row model el get row model son todos los datos que me están pasando a través de este hook el get row model lo que va a hacer es que va a acceder a todas las filas voy a recorrer estas filas y por cada fila que yo recorra voy a generar un tr dentro del tevado este tr como son un map voy a colocarle un key que va a venir de row punto y y el dato que voy a mostrar adentro va a ser justamente un celdas es decir dentro del tr ustedes saben que hay múltiples td entonces estos td los tengo que generar y de nuevo lo mismo le digo dentro de un row va a haber una propiedad llamada get visible cells que son las celdas visibles y aquí voy a recorrer esto entonces cada uno va a ser una celda y aquí voy a decirle que por cada celda que recorra voy a generar finalmente un td este td que voy a generar adentro va a tener el dato que va a ser por ejemplo en la información de cada celda que viene a través de la información cel.column.colum definition.cel si yo formateo esto quedaría así mucho más simple entender esto genera los tr dentro del tevado y esto genera los th que ya lo habíamos hecho entonces yo guardo y si vengo aquí en la aplicación bueno aquí está fallando es porque al momento de que estoy generando esto vamos a ver es el colón el get context ok de hecho me falta una propiedad extra que para poder ver las las celdas y bueno esta propiedad se importa desde tan estar react table y se llama en este caso get core row model esta es una función que se tiene que añadir también aquí dentro del propio hook entonces voy a llamarlo aquí get core row model y como valor va a tener el get core row model que importado porque es una función voy a formatear esto y quedaría de esta forma ok entonces si yo guardo esto y ahora si vengo en la aplicación pueden ver que ahí está nuevamente los los encabezados pero los datos no aparecen y bueno aquí me están dando un error porque al momento de que estoy llamando estas celdas pues lo está interpretando como un objeto entonces nosotros podemos envolverlo en una función que también nos da el riata en extractivo que se llama flex render y este flex render lo tenemos que pasar aquí en este sea es decir al momento de mostrarlo nosotros podemos pasarlo a través de esa función entonces voy a llamar el flex render el flex render va a esperar como un valor la propiedad que ya habíamos colocado que era de las celdas entonces vamos a colocar aquí cel.column.column.definition. en este caso cel y el segundo valor va a ser para obtener un contexto del contenedor que por lo general se obtiene a través de cel.getContext lo ejecutamos y ya con esto formateamos y así quedaría pueden ver que ya aparece todos los datos de las tablas aquí pueden ver que está todas las mil mil filas que vienen a partir del objeto jason o del arreglo de objetos jason y bueno ya con esto nosotros podríamos arreglarlo de hecho este flex render que al final le da más información a react table de que tanto ocupa el contenedor también lo podemos utilizar aquí en este header de hecho es lo mismo entonces voy a darle aquí un enter y voy a decirle lo mismo flex render y aquí adentro le voy a pasar ese header y el segundo valor aquí sería header.getContext formateo y así quedaría entonces con esto ya tenemos en nuestros encabezados y también tengo el t-body pero así como tengo el t-body también puedo añadir un t-foot de hecho no tengo que crearlo también manualmente también lo puedo hacer dinámicamente entonces este tr también voy a quitarlo y voy a decirle que vas a generar a partir de table vamos a generar un target footer group cuando nosotros hemos colocado los columns no solamente añade un header y el valor que va dentro del header pero también podría añadir información del footer le puedo colocar aquí footer y aquí un nombre por ejemplo que voy a llamarle myID solamente para que se diferencie pero también puede colocar ID directamente que vamos a colocarle mi ID y aquí lo mismo voy a colocarle en footer vamos a colocarle aquí también mi nombre aquí voy a colocar lo mismo footer mi apellido vamos a colocarle aquí footer email o mi email aquí también lo mismo país y aquí vamos a colocarle en footer mi fecha de nacimiento entonces con esto ya tengo un footer puedo recorrerlos aquí le digo the table get footer groups vamos a ejecutarlo es una función esto al igual que el column nos va a dar un arreglo voy a recorrer cada footer group al recorrer cada uno de estos me va a dar un tr y por cada tr yo voy a generar aquí un kit le digo voy a generar de footer group o un ID y al momento de obtener esto vamos a recorrer este footer group al momento de ejecutar sus headers también se le llama vamos a recorrer cada uno de estos footer que son un objeto y adentro voy a generar los TD dentro de cada hecho aquí sería un TH ya que estamos en un header o un footer que es lo mismo y aquí vamos a colocarle un key y vamos a colocarle que por cada footer vamos a coger un ID y adentro voy a colocar el valor que está dentro del footer que sería desde un flex render voy a estar colocando el valor de footer punto column punto column definición punto el footer y lo mismo también aquí voy a colocarle de footer punto get context entonces formateo y así quedaría y si yo guardo esto lo único que va a hacer es que al final de toda la tabla ya que es un footer vamos a ver este footer y pueden ver que tiene otros textos my ID mi nombre mi apellido y pueden ver que al final está relacionado con la misma columna entonces con esto prácticamente ustedes ya podrían crear tablas utilizando react table pero bueno esto es simplemente para renderizar obviamente si nosotros para esto necesitamos una biblioteca no tendría mucho sentido porque nos hemos complicado demasiado para hacer algo tan simple como un map lo siguiente es conocer las características que nos permite hacer antes de eso vamos a estilizarlo un poco vamos a ir aquí en nuestro código y aquí donde tenemos los archivos de app y demás app no lo estoy utilizando de hecho vamos a ir directo en index ss que es el que está llamando main punto jsx entonces vamos a ir en index ss y vamos a añadir unos estilos primero a todo el body voy a colocarle un espaciado vamos a colocarle un padding 7 rent por ejemplo y luego vamos a colocar a la tabla vamos a colocarle decir a la etiqueta table un border collapse vamos a colocarle de collapse y voy a colocarle un border spacing de 0 luego un width vamos a colocarle también que sea del 100% para que abarque el 100% del contenedor y un border de un pixel sólido y con color tdd esto es para que simplemente tenga un borde en cuanto al t-head también vamos a estilizar le digo el t-head y de paso también el t-foot ya que son similares voy a colocarle un background vamos a colocarle un 333 y un color blanco de texto vamos a guardarlo y con esto ya tenemos el color del header en cuanto a las filas que serían un th y un td pues vamos a colocarle un text align left para que esté alineado hacia la izquierda y un padding de 16 píxeles por ejemplo guardo y ahí están mucho mejor estilizados y finalmente vamos a colocarle que cuando sea un elemento impar pues vamos a colocarle allí un color entonces por ejemplo vamos a colocarle en cada tr cuando sea un nth child sea un event pues vamos a colocarle aquí un background y vamos a colocarle un f2 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 simplemente para que tenga un un color intercalado allí pueden colocarle también más efectos un hover y demás pero bueno con esto ya tenemos nuestra tabla estilizada y de hecho aquí yo estoy utilizando css pero ustedes pueden luego colocarle también clases de tailwind o clases de su biblioteca de componentes preferidas chats y en material guay o lo que prefieran con esto estarían los estilos ahora cuando nosotros tenemos los datos dentro de cada una de estas headings o de entre cada uno de estos rows nosotros podemos procesarlo antes de mostrarlos entonces para poder hacerlo supongamos que yo quiero procesar las los datos que se muestran pues vamos a venir el momento digamos de recorrer estos columnas por ejemplo aquí supongamos que yo tengo la fecha de nacimiento entonces la fecha de nacimiento si nosotros lo vemos tiene este formato que es mes día y año pero yo quiero tener al revés quiero tenerlo día mes y año para poder modificarlo nosotros podemos hacerlo manualmente o también utilizar una biblioteca en lo personal yo uso mucho esta biblioteca que se llama djs que es muy pequeñas dos kilobytes nada más y bueno esta biblioteca nos permite poder trabajar con fechas entonces vamos a instalarlo voy a cancelar aquí voy a decir empie en djs y esto al instalarlo yo puedo importarlo entonces aquí arriba le voy a decir importa djs con el nombre djs y lo que vamos a hacer aquí es que en la fecha de nacimiento el accesor que le está dando el valor a esa fila entonces no vamos a colocar un accesor que directamente sino vamos a utilizar otra propiedad que se llama cell que es para poder ejecutar una función este es el lance de información de la de la celda y nosotros aquí al tener una función podemos ejecutar cualquier cosa podemos retornar algo y antes podemos procesar algo de hecho en este caso no necesito colocar varias líneas sólo una línea entonces decir con djs vas a utilizar su vas a pasar el valor que estamos recibiendo que sería info info sería básicamente todo el valor de aquí pero es un objeto entonces yo necesito el valor nada más el value y el value es básicamente este valor de aquí que entonces info punto value es que esto de que entonces le paso esa fecha y luego le digo que quiero ejecutar un formato y aquí le paso el formato que quiero le digo quiero un día mes y año si yo guardo esto y vuelvo a ejecutar con empie en ronder y vengo allí en el proyecto del front y refresco pueden ver que ahora cambio el formato en este caso el día mes y año entonces de esta forma nosotros podemos estar procesando en este caso este estas fechas y bueno lo que me está dando cuenta es que lo está colocando en una fecha errónea vamos a ver si lo está procesando bien de hecho vamos a ejecutarlo así con múltiples líneas y aquí yo voy a retornarlo que sería lo mismo pero antes quiero ver el line el info vamos a ver vamos a guardarlo y si abrimos la consola del front pues aquí está cada uno de estos objetos vamos a ir al inicio que es el primer objeto básicamente realmente se lo muestro esto por si acaso ustedes también tienen ese error y el inicio el primer objeto tienes todos estos valores sea el colon cuando nosotros llamamos de hecho aquí el valor que tenía que llamar era un get value para poder obtener el valor del get value es el que realmente me da el valor de la columna entonces sería así por eso que lo está importando mal es info punto get value guardo y vamos a verlo vamos a refrescar es que el valor get value nos da el valor de verdad de hecho si yo lo muestro por consola info punto get value y lo ejecuto y guardo y ahora aquí la consola vamos a ver que el get value sir nos da la fecha pero bueno es buena idea siempre mostrar por consola este valor no era info punto value era get value y bueno y ahora sí puedo quitar estas líneas extra y quedaría de esta forma esta línea es lo mismo con info punto get value obtengo el valor de ella se lo paso y formateo o le coloco el formato que queremos esto de hecho no está solamente para la fecha es para cualquier otro valor porque supongamos que yo no quiero modificar tan solamente una una celda si no quiero modificar varias filas por ejemplo aquí tengo nombre y apellido y quiero que esté en una sola columna pero puedo crear mi propia columna por ejemplo le digo ya no quiero utilizar nombre y apellido comento estas líneas de código y le digo que voy a crear una nueva columna que se llame header y aquí vamos a colocarle nombres y apellidos y como valor ya no vamos a colocar un acceso aquí y falta una coma por cierto ya no voy a colocar un acceso aquí si no voy a crear mi propio mi propia es mi propia fila entonces mi propia celda voy a decirle con cel voy a recibir info e info como ustedes han visto es toda la información de la fila entonces yo les digo que voy a estar accediendo ese valor de hecho aquí ya que no voy a estar modificando una sola vamos a cambiarse al accesor fn que es una función entonces te va a dar información de toda la fila y al darme información de toda la fila yo puedo decirle que retorne un valor nuevo entonces voy a retornar un string y voy aquí voy a concatenar de la fila su propiedad llamada name y le voy a concatenar con de la fila su propiedad llamada last name y ya está con esto nosotros ya estamos colocando el valor que va en la columna si yo guardo esto y vengo aquí en la tabla pueden ver que ya no está nombre y apellido por aparte están juntos y aquí está el nombre y el apellido en conjunto entonces ustedes pueden modificarlo a gusto simplemente cambiando esos encabezados esos headers con esto nosotros ya tenemos una idea pero claro eventualmente nosotros vamos a querer más personalización entonces lo que podemos hacer es que aquí como tenemos nombre y apellidos nosotros podemos colocarle también un un segundo encabezado porque no solamente podemos tener uno sino podríamos colocarle un segundo encabezado también y por ejemplo tener como el primer encabezado nombres y como segundo encabezado nombres separados de apellidos para darles una idea podría ser esto vamos a comentar esto nuevamente esto es de aquí por ejemplo yo puedo enclobarlos en uno solo que sería el primer encabezado de hecho voy a quitarlo si voy a crear un nuevo encabezado que se va a llamar vamos a colocarle header colocarle nombres completos entonces este sería el primer encabezado y las columnas que van dentro van a ser justamente un arreglo con estos dos valores que ya habíamos colocado es decir el primer objeto y el segundo objeto más simple de entender que voy a formatear lo así quedaría entonces yo tengo un encabezado y adentro hay dos encabezados entonces esto lo que va a hacer ya solamente con esto si yo guardo y vengo ahora en la aplicación va a ver que tengo un primer encabezado aquí y aquí debajo tengo otro ahora pueden ver que aquí le está aplicando los estilos mal porque bueno lo que está haciendo es que está aplicando mi css entonces aquí el tema es que le está aplicando este nth child entonces aquí para arreglarlo si esto solamente aplica a los tbody a lo que está dentro de tbody y si yo guardo pues ya no le aplica al theading que está ahí lo que pueden ver es que se está repitiendo y aquí dice nombres completos y aquí debajo están nombres y apellidos porque lo está colocando allí relacionados pueden ver que no coincide el ancho de la tabla y aquí también está repitiéndose los nombres y esto es porque como no le colocaba el resto de datos un valor por defecto él está colocando los mismos nombres que tienen el segundo encabezado entonces para evitar esto lo que vamos a hacer es que vamos a venir al momento que se pintan los headers y aquí le voy a colocar que si tiene un valor por defecto que no lo tome lo que podemos hacer aquí es en este flash render decirle si el header is placeholder es decir como tiene un valor por defecto entonces colócalo en caso contrario muestra el valor de verdad por mateo y así quedaría si yo guardo y vengo ahora en la aplicación pueden ver que solamente el que tiene el valor por defecto el primer header lo deja y el resto ya se los quita no los coloca y ya con esto nosotros podemos ir personalizando con en cuanto visualmente en la tabla muy aparte de esto a lo que también vamos a querer es funcionalidades como paginaciones ordenamiento en búsqueda para las paginaciones de hecho es muy simple porque ya tiene una función que nos permite paginar rápidamente desde real tan stack podemos importar una función que se llama que me paginación road model esta es una función que se le añade al hook entonces aquí le pasamos get paginación road model y aquí lo mismo le ejecutamos la función que hemos importado con esto ya podemos paginar de hecho es tan simple porque debajo de la tabla podemos crear algunos botones por ejemplo voy a colocar aquí un botón y el primer botón supongamos que es para poder retroceder entonces vamos a crear uno de cada uno voy a colocarle que esté para la primera página vamos a colocarle primer página luego voy a copiar esto tres veces ok tres veces más luego el último botón va a ser última página vamos a colocarle el primero va a ser el página anterior y aquí vamos a colocarle página siguiente vamos a guardar y si vengo ahora en la aplicación pues al final de todo vamos a ver que tenemos los botones otra cosa que también han visto es que aquí lo ha dividido todos nuestros datos nuestros mil datos nuestras mil filas o nuestros mil objetos los ha dividido en 10 partes pueden ver que aquí llega hasta 10 nada más ya no llega hasta hasta mil y bueno ya que la paginación pues ya ha dividido todos los datos pues nosotros ahora tenemos que recorrerlos con estos botones aquí lo que voy a hacer es que con estos botones voy a navegar entonces no tenemos que crear lógica manualmente ya tan está que nos dan las propiedades pero decir que con el botón cuando den un clic voy a ejecutar una función y la función va a llamar desde table su método que se llama set page index que es para ir al índice ahora no sé en qué índice va a estar la última página nosotros tenemos que saber el contador de página es decir en que cuál es el total de páginas que hay esto también lo tiene esa propia table le digo table get page count y esto nos va a dar la cantidad de páginas que tiene que en este caso debe ser 10 porque son buenos derechos debe ser 100 porque son 10 por página a 100 llegan a mil y le digo que reste uno porque esto empieza desde cero entonces vamos a colocarle guardar uno entonces yo le doy en última página pueden ver que me llevan a la última que es mil y ahora en este caso en realidad esto lo único que hace es dar un número porque si nosotros colocamos por ejemplo quitamos esto y le colocamos 5 guardo y si le doy en última página esto envía la página 5 entonces solamente le está colocando un número y ahora si yo quiero ir a la primera página también aquí le digo cuando den un clic voy a ejecutar una función y de table voy a ejecutar su método que se llama ir a la primer página que sería set page index 0 ya que aquí está colocando un número de página el índice 0 viene a ser la primera página entonces por ejemplo estoy en 60 le doy primer página me envía la página 0 en cuanto a la página siguiente y la página anterior también es lo mismo porque aquí cuando doy un poco seguir con la página siguiente le digo cuando doy un clic en el botón de página siguiente esto va a ejecutar de table su método next page y si yo guardo y vengo ahora en el botón página siguiente podemos avanzar de página entonces esto ya lo tiene hecho y lo mismo con página anterior también le digo cuando den un clic en este botón vamos a ejecutar en este caso el de table su método llamado previous page y previous page lo que va a hacer es que va a ir hacia la página anterior entonces tengo primer página página siguiente última página y página anterior entonces ya tenemos los métodos adecuados para poder navegar fácilmente y bueno ya con esto estaría pero también nosotros necesitaríamos ordenar aquí la tabla es decir por defecto nosotros quizás quisiéramos ordenar por apellido por email por país por fecha de nacimiento de mayor a menor etcétera entonces para poder hacerlo también react and stack table ya trae un método vamos a ir de nuevo a importar aquí arriba como pueden ver todo esto se importa por por partes no lo trae hecho porque justamente puede ser que su tabla no necesite todas estas funcionalidades entonces ustedes pueden ir acoplando a medida que necesiten es por esto que no se define en su documentación como una biblioteca headless es decir que no trae todo hecho ustedes pueden importándolo de a poco entonces aquí también voy a llamar la función que se va a llamar en este caso esta función es para poder reordenar de hecho aquí vamos a colocarle get sort vamos a colocarle get sorted road model y aquí vamos a llamarlo en el hook lo mismo get sorted road model y le ejecutamos get sorted road model ahora para ordenar realmente no solamente necesitamos importar esta función sino que añadir un estado ya que esto se tiene que reacomodar entonces aquí arriba vamos a colocar un estado de realidad o se llamarle sorting set sorting y como valor vamos a importar un use state de realidad entonces aquí arriba voy a decir importa realidad y desde allí vamos a tener un use state entonces aquí lo asignó le digo esto va a ser un use state e inicialmente vamos a colocarle que va a iniciar un arreglo vacío aquí vamos a almacenar los datos reordenados entonces aquí lo que vamos a hacer es que primero tenemos que pasarles estado le digo el estado inicial de ordenamiento de sorting va a ser lo que tengo aquí en sorting el arreglo y bueno esto es lo mismo que colocarlo de esta forma y cuando cambie nosotros vamos a tener que decirle cuando con sorting change cuando cambie el ordenamiento vamos a utilizar la función set sorting y ya está con esto entonces vamos a poder leer los datos ordenados y cambiarlos también cuando queramos no tenemos que crearlo manualmente tampoco porque lo que podemos hacer es que cuando demos un clic en una de estas columnas esto se tiene que ordenar es decir la propia columna usted tiene que ordenar entonces vamos a venir aquí en este caso en el th nosotros podríamos cambiarlo le vamos a decirle que cuando demos un clic en el th vamos a ejecutar una función y al ejecutar la función nosotros podríamos llamar la función que nos está dando reactable o directamente pasarlo es decir yo puedo decirle que de header vamos a obtener una columna un column y desde allí voy a traer su método llamado getToggleSortingHandler que es una función y la ejecutamos esta función lo que va a hacer es reordenar de forma automática en este caso lo va a reordenar pero al momento de que estamos mostrando en pantalla el usuario no va a ver si está ordenando de mayor a menor es decir ascendente o descendente entonces vamos a colocar algunos valores entonces al lado del del texto que se muestra hacia el lado del texto hay de las nene y demás vamos a colocarle unos cuantos iconos para no crear por aparte vamos a colocar aquí un objeto y le digo que cuando sea ascendente vamos a colocarle el valor sea un emoji entonces vamos a colocarle aquí y vamos a buscar en google por ejemplo búsquenlo como app arrow emoji por ejemplo y esto lo va a llevar en este icono de aquí pueden copiarlo y pueden pegarlo aquí luego también vamos a crearle un emoji cuando sea descendente o decirle descendente y aquí lo mismo ya no sería app sino sería done y lo mismo copian esto de aquí lo colocan como valor y cuando ya tenemos este objeto lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle decirle ok el valor que va a seleccionar este objeto va a ser justamente lo que nosotros queramos mostrar en este caso de hecho este header este valor este objeto que tiene que interpretar entonces aquí vamos a ordenar un poco mejor esto va a ir al lado del texto y para seleccionarlo voy a decirle que voy a colocar un arreglo y del arreglo voy a seleccionar el primer elemento le digo de header si en la columna y sorted para si está haciendo ordenado es una función que va a dar un true o un false y si está haciendo ordenado que lo tome caso contrario null hacer es que va a seleccionar ascendente o descendente y cuando sea seleccionado yo quiero mostrar aquí un icono colocarlo podemos buscar desde google ustedes pueden por ejemplo app arrow por ejemplo y van a llegar en esta icono de aquí o cualquier que esperen coloquen allí su icono down arrow emoji y también pueden copiar un icono de google y lo pegan allí un icono simplemente en formato unicode ya con esto nosotros tendríamos el primer valor y el primer flex render lo podríamos cerrar aquí directamente ok formateamos y así quedaría entonces esto lo único que va a hacer es que si nosotros guardamos y vamos en la aplicación y venimos aquí pues pueden ver que no pasa nada pero cuando dé un clic en uno lo bueno aquí vamos a refrescar lo está faltando a me falta ejecutar esto de aquí así vamos a guardarlo pueden un clic en uno pueden ver que se está ordenando apellido que también pueden ver que está ordenado de la y luego va en la zeta y no solamente se está ordenando en esta página de hecho si ustedes pueden ver no está el número 1 y 10 si no está 996 402 y demás porque justamente está ordenando buscando cada uno de las columnas en las mil filas entonces aquí lo mismo también por ordena por country por fecha de nacimiento por apellido por nombres entonces esto está buscando en todas las mil filas los está reordenando y los está paginado también porque si yo le doy en apellido ordenado de a a la z pueden ver que los aides van cambiando y puedo moverme hacia la página siguiente y esto sigue ordenado ok entonces es útil entonces nosotros podemos ya personalizarlo un poco mejor ahora en cuanto al filtrado es decir a cómo podemos buscar también podemos generar un input por darles una idea si nosotros generamos aquí arriba de la tabla un input y yo quiero que seguimos aquí lo bien un input de tipo texto y quiero que cuando se escribe empiece a filtrar los datos pues también no tenemos que hacer los de cero de hecho es muy similar al ordenamiento entonces vengo aquí arriba de todo le digo desde react and stack table voy a importar el get de eso es filtering es un valor similar se llama vamos a importarlo aquí filtering get filter filtred road model este de acá y vamos a importarlo aquí también le digo get filtred road model y ejecuta la función get filter el road model ok esto aquí lo voy a mover hacia arriba y así como nosotros estamos ordenando necesitamos un estado para filtrar también se tienen que guardar en un estado entonces también necesito aquí otro estado que se llame filtren por ejemplo set filtering y bueno inicialmente esto va a estar en un arreglo vacío de hecho aquí ya no sería un arreglo sino sería un string porque en este caso son los textos que el usuario va escribiendo y aquí el estado se lo voy a pasar le digo filter bueno sería global filtrar que se llama sería igual a filtren y cuando empiece a tipear algo que sería un global filtering change voy a utilizar mi función set filtering listo con esto ya estoy pasando a este estado a la tabla entonces cuando el usuario empieza a tipear aquí pues vamos a actualizarlo entonces es muy simple porque le dio aquí el input lo que va a hacer es que va a tener un tipo texto y el value va a ser lo que el usuario empieza a tipear y en el on change va a ir la función va a recibir sus datos y voy a decir set filtering va a ser lo que el usuario empieza a describir que viene de itarget.value como formateo guardo y ya con esto si yo vengo aquí en la tabla y por ejemplo le digo por eso no quiero buscar por por correo que hay uno que se llama es raíz por ejemplo vamos a escribir uno así pueden ver que se va filtrando o busco por por ejemplo a uva y pueden ver que me va filtrando los datos que incluyen a uva aquí puedo buscar por por country también puedo buscar por ejemplo y así pueden ver que sale también incluyen esas letras acaso y vamos a buscar panamá vamos a escribirlo bien pues sale todos los textos que coincidan también puede buscar por fecha por ejemplo le digo 19 del 02 vamos a escribir el 02 de hecho aquí el asunto es que tenemos que buscarlo por el dato correcto que sería 2 del 02 nada más el coincidir con los números que encuentran el resto va filtrando por cada columna así que no es enteramente infalible pero es un inicio para nosotros tener un filtrado rápido ya quisieran un filtro más seguido pues sería un filtro de backend que sea su resapi por ejemplo nuestro menos tienen una idea de los datos que vamos filtrando por suerte esto también con el paginado y demás por ejemplo si yo busco todos los datos que empiecen con a s por ejemplo en la siguiente hay varios que coinciden con esa esa letra s todo buscar también entre todos esos datos que coincidan con ese valor ya entendemos un poco cómo funciona esta mente de react table y lo genial es que no tenemos que reescribir esto en cada aplicación si nosotros aquí queremos pasarle otros datos y otras columnas pues lo único que va a cambiar son los columns y los datos que les estoy pasando es decir este data lo que voy a hacer lo siguiente vamos a ir en app.js y aquí vamos a colocar esos datos entonces vamos a cortar columns voy a seleccionar todo columns vamos a seleccionar lo cortamos y aquí lo pegamos que voy a minimizar un segundo y también los datos que le estoy pasando aquí no van a venir de mock data vamos a cortarlo y vamos a pasarlo aquí al inicio y esto lo va a esperar como parámetros o como props entonces va a esperar un data y va a esperar un columns entonces data lo va a esperar como un prop columns también esto me va a permitir que todos los datos que yo le pase pues al final van a ser reutilizados entonces los datos simplemente van a cambiar este de ellos también lo voy a pasar hacia aquí afuera y listo ya tengo aquí en las columnas que quiero pasarles y los datos que también quiero pasarles están aquí entonces simplemente aquí en simple table le digo quiero pasarle datos le digo datos y aquí en columns voy a pasarle columns y si formateo y guardo aquí también guardo tengo la aplicación y sigue funcionando igual de hecho bueno aquí ya no sería mock data de esta forma porque está al mismo nivel simplemente sería de esta forma y ahí está ahora claro parece lo mismo pero si yo vengo en vamos a ver buscar nuevamente y vamos a darle otros datos por ejemplo ya no quiero todos estos datos por ejemplo quiero colocarle un id quiero colocar un country por ejemplo quiero colocar un country code y no lo sé un correo y nada más entonces los datos van a cambiar entonces por ejemplo aquí le dio el country code vamos a buscar country simplemente country code en email email address y en country vamos a colocar country listo y en id row number vamos a darle en json y vamos a generar aquí en este caso dos mil filas vamos a generar datos bueno aquí no me deja generar más de mil vamos a colocarle mil nada más no me deja generar más de mil a menos que quiera una cuenta o algo así ya se genera otros datos entonces vamos a ir aquí en nuestro editor y bueno de momento voy a abrir esta este mock data 2 y vamos a llamarle country por ejemplo countries ok entonces formateo vamos a formatearlo y pueden ver que allí son otros datos tiene ahí de country country code entonces por ejemplo si yo vengo aquí le digo ya no quiero importar mock data que importar country o esto podrían importarlo con una api demás countries punto jason data es lo mismo pero los headers van a ser distintos entonces vamos a ordenarlo los headers que yo espero de country van a ser id country country code email entonces por ejemplo digo id si queda luego esto de aquí no va luego el otro header que espero es country entonces aquí le digo se va a llamar país por ejemplo podría llamarle que el texto esto va a leer country el footer no es necesario pero bueno lo dejo allí de hecho voy a colocarle lo mismo que tiene en header aquí también lo voy a colocar lo mismo luego viene el texto country code código de país esto va a ser country code sí country code todo junto de hecho no le he colocado camel case vamos a colocar el header el footer lo mismo y el último que sería el email y sería por ejemplo ya no sería esto solamente le digo voy a colocarle correo electrónico de header y aquí sería email y lo mismo también en footer entonces sería aquí poder con esto si yo guardo esto de aquí y vengo en la aplicación pueden ver que ya están los datos y no ha tenido que recrear la tabla incluso ya filtra y todo entonces yo escribo por ejemplo china es la pre de china escribo por ejemplo yo es bueno vamos a colocar el valor que espere supongamos que buscamos perú aparece perú argentina bueno no está o si está argentina si está también entonces con esto nosotros ya pues tenemos filtrado y está paginando y solamente hemos cambiado los datos de entrada al final esto podemos reutilizarlo en varias partes de nuestra aplicación y la tabla ya hace la misma lógica les entonces espero que con esto ya tengan una idea de cómo funciona al final este tipo de módulos tan está realmente no tan sólo tiene tablas de hecho si ustedes van en la documentación oficial va a encontrar que también tiene otra biblioteca la más popular está en stack query que es la que permite tener un fetch de datos y que se guarde memoria caché para que cargue más rápido otro también está tan stack router que es como un react router pero con validaciones digamos integración con tape script y luego también tiene su propio DOM virtual o su propia creación de formularios charts es decir para generar gráficas entonces la biblioteca está creciendo o este conjunto biblioteca está creciendo y bueno al final todo está mantenido por el mismo equipo entonces si usted le funciona a uno quizás les puede interesar ver otras bibliotecas que está incluida en tan stack y listo eso ha sido todo por ejemplo del día de hoy si tiene una duda puede dejar en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo y muy bien eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy no olvides de suscribirte para estar atento a los vídeos que están por venir y recuerda que tienes el botón unirse en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin así como también acceso a vídeos extras al final de este vídeo te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el vídeo del día de hoy para que puedas seguir practicando gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial